Bueno, arranco a responder las preguntas. Hola María, muchos para pegar un mosaico a la pared previo la humedecen y muchos no. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es lo mejor? ¿Humedecer la pared o no? Mira, yo recomiendo humedecerla porque es lo mismo que pasa cuando preparamos pastina con cierta consistencia. Y hay materiales que absorben toda la humedad y materiales que no absorben. En el caso de la pared, por lo general son revoques que son porosos y tienden a absorber la humedad del adhesivo. Si yo preparo mi adhesivo con cierta consistencia, apenas lo pongo en la pared, apenas está en contacto con la pared, ¿Qué va a hacer la pared? Automáticamente va a absorber toda esa humedad y va a empezar a quedar como más seco el adhesivo. Entonces, al momento de yo ir con el mosaico, entonces les decía muchas veces, cuando vamos con el mosaico a adherirlo y el adhesivo está muy seco, o sea, prácticamente perdió mucha humedad, puede que no se nos adhiera bien el mosaico. Entonces, sí es importante humedecer. Hay que ver la pared en la que estoy adhiriendo, puede ser que tenga una capa de pintura. Entonces, también hay en esos casos, y es preferible hacerlo en todos en realidad, hacer como unos huequitos, muchas veces picamos, para generar más agarre de adhesivo. Así que sí, yo recomiendo humedecer la pared. ¿Algún cuidado para el uso de malla de fibra de vidrio? Hay que usar guantes, me pica todo. Sí, a ver, hay... O sea, la malla de fibra de vidrio es la misma en todos los casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la que nosotros vendemos? Tiene como una... ¿Cómo se dice? ¿Un adherente? No, un... Como que se le pone un producto que mantiene las fibras juntas, para que no se empiecen a salir todos los pelitos, porque son muchos pelitos de vidrio. Piensen que cada hilo son hilitos, hilitos, hilitos de vidrio, todo vidrio. Hay mallas, porque me pasó con la primera malla de fibra de vidrio que compré, que la compré en un corralón la primera vez, era terrible, me pasaba esto que está planteando ella. Yo la tenía en la mesa, bueno, yo la ponía en la mesa y me quedaba picando todos los brazos, las manos. Hay que tener mucho cuidado, porque si salen muchos pelitos, podemos estar respirando eso. Acuérdense que el vidrio es uno de los materiales más perjudiciales si entra por las vías respiratorias. Entonces, no sé qué cantidad de malla compraste, pero yo te recomiendo la próxima vez que te fijes, porque yo esa malla que compré, no sé si la terminé tirando, porque era un dolor de cabeza utilizarla. Y yo compré un rollo gigante de 50 metros y creo que la terminé tirando, porque cada vez que la utilizábamos, sí, nos tocaba guantes, nos tocaba ponernos protección en los brazos, porque terminábamos todos picados, o sea, nos empezaba a picar todo. Por eso, y pelitos que se nos meten en la piel. Extiendo esta pregunta porque me parece súper interesante, nunca nadie nos había planteado esto, yo pensé que ya estas mallas ni se vendían. La malla que vendemos nosotros, bueno, como les dije, tiene un aditivo, creo que era lo que quería decir, que le ponen a la malla que hace que esos pelitos queden todos compactos y no pase nada. Yo agarro, hoy en día esa malla la agarro, la puedo manipular, la puedo pasar de un lado a otro, puedo trabajar sobre ella y nunca me va a pinchar, no me va a picar nada. Pero bueno, lo que les digo, es complicado, yo pensé que ya no se vendían más así. Yo la compré hace muchísimos años, esa que les cuento, hace muchísimos años en un corralón, cuando quise empezar a utilizar malla de fibra de vidrio, que no tenía ni idea, estaba prendiendo, y es realmente desesperante. Vi una mesa hecha de carretel de cable y mosaiqueada arriba, las teselas se están despegando, la mesa está en el exterior, creo que está pegado con cola, ¿será por eso y en tal caso cuál sería el adhesivo? Mira, por lo general los carreteres de cable son de madera, sobre madera sí es verdad que se puede pegar con cola vinílica, pero no es recomendable que estén al exterior. En ese caso yo recomiendo dos opciones, la primera es utilizar el adhesivo en pasta y después empastinar para que quede todo selladito y no le vaya a filtrar mucha agua, esa sería una posibilidad. Y segundo, hay una nueva cola vinílica que es para uso exterior, así que podría ser otra posibilidad, también habría que empastinarla, la pastina recuerden que la función de la pastina es impermeabilizar, o sea, más allá de dar una terminación visual, también impermeabiliza, entonces evita que filtre el agua. En este caso, si se está despegando es porque debe haber alguna filtración de agua que esté generando que se haya activado la cola vinílica. Todo lo que hagamos con cola vinílica evitemos ponerlo al exterior porque es un adhesivo que es hidrosoluble, es decir, que se activa con el agua y pierde su poder de adhesión. Tengo una madera de MDF redonda de 60 de diámetro y de 2 centímetros de espesor, le puedo pegar mosaicos o bonecitas y usar como mesa, tengo miedo a que se doble si lo hago. No, no, 2 centímetros está perfecto, incluso te diría que de 9 milímetros te funcionaría, así que dale para adelante que no vas a tener ningún problema. No sé dónde la vas a apoyar, nosotros cuando tenemos mesas pues grandes de diámetro, aunque 60, o sea, 60 es grande, pero incluso hemos hecho de más de un metro de diámetro, por lo general tratamos de ponerle abajo como soporte una cruz de hierro. Esto cuando hacemos mesas de hierro, no sé qué tipo de soporte como de patas vas a utilizar. Si puedes ponerle algún refuerzo sería excelente, pero de 2 centímetros te va a ir súper bien. Sobre una mesa de azulejos deteriorados puedo colocar adhesivo cementicio y mosaiquear. Mira, yo no te recomiendo que utilices adhesivo cementicio común, porque acá estás haciendo un revestimiento sobre otro revestimiento. No sé si el adhesivo cementicio se va a agarrar bien a la superficie del azulejo, o sea, te diría que no. Bueno, lo que yo te recomiendo es que averigües por un adhesivo especial para trabajar revestimiento sobre revestimiento. Hoy en día hay muchos productos desarrollados con esta temática para no tener que, por ejemplo, un revestimiento, no tener que sacar toda una pared vieja de azulejos. Hay productos especiales que te ofrecen esta adhesión de revestimiento sobre revestimiento. ¿Qué adhesivo puedo usar para pegar mosaicos o venecitas al telgopor? Bueno, quiero recordarles que el término mosaico es cuando tengo toda mi obra hecha con teselas, con pedacitos. Esas teselas pueden ser de azulejo, de venecita, de piedra, etc. Yo porque creo que había leído una pregunta anterior también refiriéndose a mosaicos al azulejo. Está bien que lo utilizamos un montón para decir azulejos, pero acostumbrémonos a decirle azulejo al azulejo y mosaico a el total de la obra o a la técnica. Bueno, dicho esto, respondo la pregunta. Sobre telgopor, mira, puedes utilizar el adhesivo en pasta o lo que nosotros también hacemos es hacer una capa de refuerzo sobre el telgopor con el adhesivo cementicio. Lo, me quedé congelada porque se estaba acabando el tiempo, entonces, lo que hacemos con el adhesivo cementicio es que lo preparamos un poquito más fluido de lo normal, lo pasamos con pinceleta para que, pues, si el telgopor tiene, digamos, volumen y tiene como mucho recoveco para poder llegar a como a todos sus espacios, una vez que está seco el adhesivo, ya podemos pegar sobre él con adhesivo cementicio o con el adhesivo en pasta. ¿Cómo hacerte celas utilizando papel de servilletas? ¿Pego y después corto? Sí, puedes utilizar vidrios transparentes y pegar la servilleta por el lado de atrás. Yo lo que te recomendaría, sí, es pegar en toda una superficie de vidrio la servilleta atrás y una vez que está seco, cortar. Lo que te va a pasar es lo siguiente, o sea, tú vas a marcar el vidrio y la servilleta va a quedar uniendo estos dos vidrios, o sea, una vez que los separas, ¿no? Bueno, trata de hacer como esta palanca para el otro lado para que la servilleta se corte justo por la línea recta en vez de hacer esto y separar así para que no se vaya a despegar de algún lado. Recuerden que este tipo de teselas a futuro tienen un deterioro distinto a los materiales como venecitas azulejos si se ponen al exterior, como que la servilleta tiene un color que con los rayos de luz del sol se van perdiendo con el tiempo. ¿Con qué pegó vidrio sobre malla y si el vidrio también se empastina? Recuerden que sobre malla pegamos por lo general con cola vinílica, sea el material que sea, venecita, azulejo, vidrio, lo que sea, se pega con cola vinílica. ¿Y con qué se empastina? Y si se empastina, sí, se empastina igual que como empastino todos los materiales. Lo que tiene el vidrio o el azulejo cuando está muy grande sobre la malla, recuerden que la malla es flexible y muchas veces ponemos pedazos muy grandes de vidrio, entonces puede ser que en el traslado se me despegue alguna parte. Por el azulejo a veces no pasa tanto porque es mucho más buroso por el lado de atrás, entonces como que acompaña de pronto ese movimiento, no deja que se despegue. Pero el vidrio capaz se puede llegar a despegar, entonces ponerle encima se le puede poner papel o cinta para reforzar el mosaico encima cuando hacemos el traslado. O contact también podría ser. Esto es como para evitar que durante el traslado se nos pierdan algunas piezas. ¿Cómo uso las grillas para cortar? No sé cómo se combinan. Nosotros tenemos algunos videos acá en Instagram mostrando algunas opciones de combinaciones y si no, tenemos un curso en lasayacursos.com, ahí vas a ver distintas temáticas, es uno de los últimos donde mostramos las distintas combinaciones de las grillas para obtener distintas formas. Bueno, cualquier cosita también, mándanos un mensajito por privado y te ayudamos. No olvides poner el link, acá lo dejo, lasayacursos.com ¿Qué herramienta me recomiendas para alicatar vidrio? Gracias, me encanta este espacio. Ay, muchísimas gracias por el comentario. Mira, herramienta para alicatar vidrio, te recomiendo la de dos rueditas, también hay que ver qué tipo de vidrio tienes, si es opaco y no se ve la parte de atrás, más que nada porque a veces alicatamos el bordecito y vieron, por ejemplo, con el azulejo, que a veces uno ve la parte de enfrente y está perfectamente bien alicatada y cuando ves la parte de atrás se ve toda como mordida. Bueno, si el vidrio es transparente y yo alicato bien este bordecito de arriba y el de atrás queda así, es como que de todas maneras queda como de escrolijo. A veces no es tan perfecto. Yo prefiero con el vidrio, repito, dependiendo, cortar todo con cortavidrios y boca de pato. Hay que ver qué es lo que quieres hacer específicamente. Pero en ese caso la de dos rueditas. ¿De dónde puedo sacar imágenes para luego mosaiquear o cuadrículas? No es una pregunta específicamente de técnicas y de herramientas, etcétera, pero me parece interesante responderla porque sí es una duda muy frecuente. Nosotros tenemos en algunos cursos, mostramos como en explicaciones, cómo buscar algunas imágenes en el curso de retratos, todo lo que es virtual, ¿no? Acá dejo la página. En los cursos de retratos mostramos cómo buscar imágenes en internet, cómo buscar que sean de alta calidad porque hay diferentes filtros, cómo adaptarlas en Illustrator según el tamaño que yo quiero hacer. También tenemos, por ejemplo, para hacer cuadrículas, cómo pixelar una imagen con el programa Illustrator en el curso de pixelado. Y tengo pensado hacer otro curso de cómo utilizar Illustrator, o sea, que sea un curso específicamente de Illustrator, de cómo adaptar las imágenes, los tratamientos que se le pueden hacer, los tratamientos digitales, cómo pixelarlas, cómo hacer efectos digitales según, por ejemplo, el retrato. Muchas veces lo que hacemos es fraccionar la cara con los distintos valores para poderla mosaiquear después. Bueno, todo eso ya están, hay videos grabados, pero quería concentrar como todas esas temáticas en un solo curso que espero poderlo hacer en las próximas semanas. Si entran al curso, a la página de los cursos, ahí van a poder ver los que les mencioné en la historia anterior. ¿Dónde es preferible pegar el adhesivo cementicio? ¿En la pared o en la malla cuando pegamos un mural? ¿De qué depende la decisión? ¿Del tamaño quizás? Gracias María, un abrazo desde Chile, Chile, debe ser, o desde China. Bueno, siempre en la pared, pero sin lugar a dudas, por varios motivos. El primero es que cuando yo pongo el adhesivo en la pared, voy a pasar la llana dentada para, no sé si sabían que la llana dentada tiene, pues son esos vientitos como cuadraditos y hay distintos tamaños. Yo voy a elegir el tamaño de llana dentada según el grosor del material de mi mural. Si yo tengo, por ejemplo, materiales de 6 milímetros de espesor, voy a utilizar la llana número 6. Si tengo materiales de 4 milímetros, voy a utilizar la llana número 4. Entonces, ¿qué hace la llana? La llana lo que hace es, primero, generar esos canales de agarre y, segundo, reducir la cantidad de adhesivo para que el adhesivo no me vaya a traspasar la malla y me vaya a pasar para delante del mural. Voy a poner la cantidad exacta que necesito para adherir ese material. Funciona tanto para murales en mosaico como para baldosas, para azulejos. O sea, los pisos grandes se utilizan llanas dentadas de muchísimo espesor a las que utilizamos en mosaico. Entonces, ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es que si yo pongo el adhesivo atrás de mi mosaico, o sea, sobre la malla de fibra de vidrio, cuando yo le pongo adhesivo a la malla por atrás, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicándole humedad al primer adhesivo que utilicé para pegar las tecelas, que es cola vinílica. La cola vinílica es hidrosoluble. Cuando entra en contacto con humedad, la cola vinílica se empieza a ablandar y se me pueden empezar a despegar las tecelas. Si yo llego a hacer eso, tengo que actuar muy rápido. Tengo que agarrar el mosaico, ponerle el adhesivo e ir corriendo a la pared. Pero es un riesgo muy alto. O sea, siempre pongan el adhesivo en la pared y trabajen tranquilos y trabajen bien. Porque además que como controlas la cantidad de adhesivo que pones atrás del mosaico, capaz estás poniendo una capa muy grande o capaz estás poniendo una capa muy pequeña. Mientras que si lo haces directamente sobre la pared, ya lo haces súper controlado. Pones una capa de un centímetro y pasas la llana dentada. Para hacer una flor en volumen en un productor de hierro puedes usar adhesivo en pasta. Sí, puedes usar adhesivo en pasta. Incluso lo puedes llegar a teñir. ¿Quién está martillando? ¿Qué? ¿Qué se martillo? ¿Ah, es abajo? Pensé que era Julio. Perdón, puedes teñir el adhesivo en pasta para darle como un fondo al mosaico si es que queda visible el adhesivo. Perdón, perdón, las interrupciones. Se puede utilizar, perdón, que me tuve que venir a otro sector y estoy acá como que no sé dónde poner el celular. Bueno, se puede utilizar pulpito para adherir una pieza de azulejo a un soporte de malla y adhesivo cementicio. Mira, nosotros siempre recomendamos utilizar cola vinílica para pegar sobre malla. Nunca probé hacerlo con pulpito. No sé si el pulpito después es compatible con el adhesivo cementicio. Lo que tiene la cola vinílica es que como que se funde después con el adhesivo cementicio porque en la humedad del adhesivo cementicio como que activa la cola. Entonces es como que son compatibles. Cuando hacemos la instalación en una pared, obviamente depende del soporte donde voy a pegar, ¿no? En el caso del pulpito y el adhesivo, el adhesivo cementicio, no sé cómo funcionan. Habría que hacer pruebas, pero no te lo recomiendo. Se puede utilizar el adhesivo Weber Colpasta que perdió humedad. Depende, depende muchísimo porque si perdió mucha humedad y está totalmente duro, es muy difícil recuperarlo. Ahora, si como que se empezó como a poner más espeso, puedes humectarlo un poquito con un atomizador y lo mezclas, como que vuelves a mezclarlo todo y se va a volver como a activar. Entonces depende de en qué condiciones está. Listo. Esas eran todas las preguntas del día de hoy. Me están solicitando por acá. Estamos haciendo el video de julio porque julio ya se acerca y viene con muchas, muchas cosas, muchas sorpresas. Así que estamos editando un video para publicar hoy. Estén atentos.